Familia Vargas Lleras en tutela a Gustavo Petro por señalamientos sobre el manejo de la nueva PS, carecen de total fundamento. Mencionaron que las declaraciones del premier mandatario afectan el buen nombre y la honra de su familia. Ante el Consejo de Estado, la familia del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras interpuso una tutela contra el presidente Gustavo Petro para pedir que el primer mandatario de los colombianos se retracte de sus declaraciones en la red social X, frente a la relación de ellos con los manejos de la empresa nueva EPS. La tutela fue radicada por Enrique Vargas Lleras, hermano del líder político y ex funcionario nacional, el cual mencionó que las declaraciones del jefe de estado constituyen una presunta violación de sus derechos a la honra y al buen nombre. Ante el Consejo de Estado interpuso una tutela en contra del presidente Gustavo Petro, con el propósito de proteger mi honra y mi buen nombre y el de mi familia, frente a una serie de afirmaciones difamatorias realizadas por el mandatario a través de su cuenta en la red social X, expresó Enrique Vargas Lleras en sus redes sociales. El documento radicado ante el alto tribunal cituntrino del presidente Petro el 28 de mayo de 2024, en el que menciona que la nueva EPS ocultaron deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023. La familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos. Posteriormente, el 4 de junio, el mandatario reiteró que la empresa de salud era la caja de financiación de los dirigentes de cambio radical. Ante estas afirmaciones, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras respondió que la crisis de la salud en Colombia tiene responsabilidad del gobierno Petro y no de su familia, por lo que también exigió una retracción pública.